Buenas tardes, soy Eunicey Ríos Pau, la madre de Leadis Catalina Arán, una niña de tres años, acabado de cumplir el 9 de julio, la cual me la han sido citada para mañana día 8 a las 2 y media de la tarde en la estación de policía del Cabre, cuya citación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de tres años. Quiero que estén todos alertas y esperen a mañana y cuando salga les informaré de qué se trata.